A la vuelta de este corazón viajo en un atajo hacia el amor sin escalas y directo a ti El destino propicio enamorarme como en otra dimensión de tu boca loca me volví Una tormenta provocaste dentro de mis ojos cuando te vieron frente a mí Déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío Préstale tus alas al amor para volar conmigo Dame una mañana cada día de la semana en donde solo tú tendrás mi corazón